Buenos días, mi nombre es Johan Farid Caso Colimba, del grado 6-4, y hoy les vengo a presentar el himno del Colegio José José de Acarón. La virtud, el trabajo y la ciencia, en el mundo no me queda triunfar. Como estudiantes, tomemos conciencia, que la vida es vencer y es amar. La virtud, el trabajo y la ciencia, en el mundo no me queda triunfar. Estudiantes, tomemos conciencia, que la vida es vencer y es amar. Compañeros, en el mundo presente, nos impulsan mañana mejor. Nos enseñan la vida consciente, a vivir, vivir con honor. Ciudadanos, con ánimo lo vemos, la excelencia de un gran corazón. La virtud, el trabajo y la ciencia, en el mundo no me queda triunfar. Estudiantes, tomemos conciencia, que la vida es vencer y es amar. La virtud, el trabajo y la ciencia, en el mundo no me queda triunfar. Estudiantes, estudiantes, tomemos conciencia, que la vida es vencer y es amar. La virtud, el trabajo y la vida es vencer. donde Dios se nos puede convivir, en la alma semilla serviremos, pues mañana nos han de servir. Caminemos la ruta atrasada, por ancestros de Rusia de bien. Caminemos la senda adornada, por las flores hermosas de bien. La virtud, el trabajo y la ciencia, el mundo nos lleva a triunfar. Estudiantes, tomen más conciencia, que la vida es vencer y es amar. Gracias. Gracias.